El país meridiano Pedro Montenegro Paz declaró como testigo en el caso que el Ministerio Público le sigue a Gonzalo Medina. A continuación presentamos fragmentos de lo que dijo en torno a sus vínculos con el ex jefe policial y el resto de los investigados. Declaración informativa policial del señor Pedro Montenegro Paz en calidad de testigo dentro del caso seguido de oficio en contra de los autores por el presunto delito de tráfico de sustancias controladas asociación delictuosa y confabulación. ¿Dónde trabaja y cuánto es su ingreso o sueldo mensual? Yo trabajo como abogado en el ejercicio libre y también hago construcciones a pedido como un contratista. Soy independiente, soy intermediario en la compra y venta de bienes y raíces como ser inmuebles y vehículos. No tengo oficina propia. ¿Tiene algún negocio o actividad económica que le genere ingresos? De ser así, ¿cuál es el monto de ingreso aproximado? Es mi trabajo y gano un aproximado de 30 mil bolivianos por todos los negocios que realizo como abogado, constructor y bienes raíces y la venta de vehículos como parte de pago en los negocios que realizo. ¿Tiene cuentas abiertas en entidades financieras, ya sea en el extranjero o en Bolivia, en moneda de dólares americanos, euros o bolivianos? No tengo nada, ni en el exterior tampoco. ¿Conoce al señor Gonzalo Felipe Medina Sánchez o trabajó junto a él en algún lugar? Lo conocí en la FELCC a él como también a varios oficiales y solamente trabajé como abogado en algunos casos que patrociné en la FELCC. ¿Qué tipo de relación tiene con el señor Gonzalo Felipe Medina Sánchez? Un conocido nada más por motivos de trabajo. ¿Conoce al señor Kurt Brun Ríos o trabajó junto a él en algún lugar? Lo conozco, nunca trabajé con él. ¿Qué tipo de relación tiene con el señor Kurt Brun Ríos? Lo conozco de la comparsa Niquelados. ¿Conoce al señor Fernando Moreira Morón o trabajó junto a él? Lo conozco, nunca trabajé con él. ¿Qué tipo de relación tiene con el señor Juan Carlos Vilca Calderón? Solo amistad, nada más. ¿Qué tipo de relación tiene con el señor Robin Justiniano Merubia? Es un conocido, es un colega. Como abogado trabajé en algunos casos. ¿Qué tipo de relación tiene con la señora Esther Arteaga Carrasco? Es la esposa del capitán Fernando Moreira, solo amistad. ¿Qué relación familiar o política existe entre usted y el señor Mauricio Higa Rodríguez? No, solo amistad de amigos. ¿Qué bienes muebles e inmuebles posee a su nombre y o a nombre de sus familiares o a nombre de otras personas? No tengo y tampoco a nombre de otras personas. ¿El domicilio donde se encontraba viviendo en la ciudad de Santa Cruz, en el barrio Las Palmas, es de su propiedad? Si así lo fuera, ¿cuánto fue el costo del inmueble? No es de mi propiedad y no sé el costo del inmueble. ¿Tiene antecedentes policiales por delitos comunes o por actividades de narcotráfico? ¿O sabe sobre algún familiar que tengan antecedentes de esa naturaleza en Bolivia o el extranjero? Ahora me enteré que tengo antecedentes por falsedad material e ideológica y uso de instrumentos falsificados y legitimación de ganancias ilícitas. ¿Realizó viajes al exterior del país? De ser evidente, diga, ¿dónde, cuándo y por qué motivo? Como Pedro Montenegro viajé a Argentina, Paraguay, Panamá, Punta Cana, Perú y Brasil. ¿Conoce de los hechos que se investigan contra el coronel Gonzalo Medina Sánchez y el capitán Fernando Moreira Morón y otros? No conozco. ¿En qué otra oportunidad vio a Gonzalo Medina Sánchez? En la televisión. ¿Con qué otro nombre se identificaba su persona? Como Pedro. ¿Qué tipo de relación tiene con el señor Enrique Villarreal Quintero? Yo dejo mis motos ahí, hace servicio de motos en su taller. Lo conozco hace siete años y llevé mis motos para mantenimiento. ¿Qué tipo de relación tiene con la señora Nelly Patricia Granizo Muñoz? No tengo ninguna relación, solo la conozco de vista. Nunca hice ningún negocio con ella. ¿Qué tipo de relación tiene con la señora Adriana Daniela Méndez Justiniano? No tengo ninguna, sí la conozco. Nunca trabajó conmigo, es modelo fitness. ¿Qué conoce de los hechos que se investigan contra el coronel Gonzalo Felipe Medina Sánchez y el capitán Fernando Moreira Morón? Nada, ninguno. ¿Cuándo fue la última vez que tuvo contacto con el señor Gonzalo Felipe Medina Sánchez? No me acuerdo. ¿Tuvo algún negocio con Gonzalo Felipe Medina Sánchez? Nunca. ¿En cuántas ocasiones fue condecorado y por qué instituciones a su persona? No recuerdo. Desde el momento que usted conoce todo el problema que se dio y que su persona permaneció oculto, ¿quiénes le colaboraron o le dieron y le prestaron medios para que se encuentre oculto? Nadie. Yo permanecí por mis propios medios oculto. ¿A dónde se trasladó desde la ciudad de Santa Cruz una vez que tuvo conocimiento de esta investigación? Me dirigí hasta Puerto Suárez. No conozco a la comunidad. Al parecer fue el Carmen Rivero Torres. Permanecí por esa zona. ¿Tiene algo más que agregar a la presente declaración informativa policial testifical? Que ninguna de las personas no sabían nada de mi problema en Brasil. Desconocían totalmente mi problema. Nadie sabía.